y a las diferentes autoridades que nos acompañan en el diario. Hoy es un día muy importante para el Estado de Miranda, ya conversando con el gobernador de aquellos compromisos que se adquirieron como candidato, hermano. Y dentro de los compromisos que se adquirieron como candidato a la gobernación de Miranda, aquí está uno de ellos, la formación de nuevos oficiales de la Policía del Estado de Miranda. Aquí están los nuevos 780 oficiales de la Policía de Miranda para proteger a los mirandinos y a las mirandinas. Y con esto quiero hacer un reconocimiento público al camarada gobernador Héctor Rodríguez por su liderazgo y por su acompañamiento en las políticas estructurales en materia de seguridad ciudadana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, le envío a todos un afectuoso saludo y un abrazo de felicitación a los familiares, a todos los oficiales de la Policía del Estado de Miranda por este nuevo logro. Especialmente a la oficial Arleni Daniela Blanco, quien ocupó el primer lugar y por invitarla por su excelente discurso. Felicitaciones. Antes, en el pasado, era imposible articular los esfuerzos acerca de la construcción de una política de seguridad ciudadana en el Estado de Miranda. El Estado de Miranda ocupaba el 20% de la incidencia delictiva de todo el territorio nacional. Y hoy podemos decir a un año de esta articulación y de este engranaje con las políticas del Estado Nacional, el Estado de Miranda ocupa un 12% de la incidencia delictiva del territorio. Es un logro. Un logro importante de la construcción de una política nacional y transformarla en una política regional. Hemos visto el territorio. El Presidente de la República ha creado la gran misión Cuadrante de Paz porque es la única solución de territorializar la seguridad ciudadana para garantizar la paz del pueblo. Y por eso hemos convertido el Estado de Miranda en 210 cuadrantes de paz para que en esos dos kilómetros cuadrados ustedes, muchachos y muchachas que van a estar recorriendo esos cuadrantes de paz se conviertan en líder social. Un nuevo policía para el Estado de Miranda, Gobernador. Un policía de proximidad, de contacto con el pueblo, de articular la necesidad del pueblo en ese espacio territorial de dos kilómetros cuadrados. En articulaciones de educación, de cultura, de deporte, de alimentación, de salud, de recreación y que en el futuro el jefe del Cuadrante de Paz se convierta en un verdadero líder social. No solamente en la protección y seguridad de nuestro pueblo, sino también en la articulación de necesidades de nuestro pueblo. El Estado de Miranda, gracias al esfuerzo mancomunado orientado a las políticas nacionales y regionales, ha logrado reducir un 36.8% de la incidencia delictiva comparado con el año 2017. De los nueve indicadores de criminalidad y violencia que se estudian en territorio nacional, es un logro de la revolución bolivariana, analizar los nueve indicadores que le da violencia diariamente por los 2.159 cuadrantes de paz que tenemos en el país. También podemos informar que ha reducido un 42.8% del delito de homicidio, gobernador. felicitaciones, es un logro verdaderamente importante. Así como también el 46% del delito de secuestro. Miranda era el principal Estado con mayor delito de secuestro. Y gracias a esta política articuladora y la cohesión que ha habido dentro del esquema de dirigir la organización y los métodos a través de la territorialización hemos logrado reducir la incidencia delitiva. El Estado Miranda lo hemos dividido en ejes. El eje de Altos Mirandinos, el eje de Valle de Altuy, el eje de Barlovento, Guarela Guatire y el eje metropolitano que comprende Baruta, Chacao, Sucre y El Atillo. Y hemos dirigido la política de seguridad ciudadana dirigido a los ejes territoriales, no solamente en el estudio del área jurisdiccional y de la georreferenciación de los cuadrantes de paz, sino de todas las medidas pasivas y activas que inciden en la seguridad. El gobernador lo decía hace unos minutos, hemos creado centros de formación temporales en cada uno de los ejes. Gobernadores, para el año que viene, el primer trimestre, estaremos inaugurando el Centro de Formación Temporal en el eje metropolitano en el municipio de Baruta para seguir incrementando la tasa de encuadramiento policial, que es fundamental en la territorialización de la seguridad. También este año hemos incorporado las fuerzas de acción especial de la Policía Nacional Bolivariana para el Estado Miranda, que ha tenido resultados bien importantes en el área de extorsión, en el área de secuestro, así como también para el primer trimestre del año que viene, gobernador, estaremos inaugurando el sistema de la esta temprana B911 en cada eje territorial. de la ciudad, Rua Arena, Coatina, Barlovento, Valle del Tuy, Alto Mirandino y el eje metropolitano, así como la incorporación de un sistema de georreferenciación de ambulancia para atender a los mirandinos y a los mirandinos. La Universidad Nacional Experimental de Seguridad es una de las universidades del mundo con mayor prestigio. forma parte de la política estructural de la seguridad ciudadana. Ha egresado de sus aulas más de 176 mil funcionarios y funcionarias de diferentes cuerpos de policía. Antes, en la universidad el gobernador decía un ser sin estudio es un policía. Hoy los policías tienen doctorado, posgrado, maestría, licenciatura y ustedes, muchachos y muchachas, en los próximos meses serán técnicos superiores universitarios. Porque hay un compromiso del sistema integrado de policía de seguir formándose, programas de formación a distancia y presencial para seguir optimizando en los 29 núcleos que ya tiene desplegado el largo y ancho del territorio nacional la Universidad Experimental de la Seguridad y que hoy en día en sus aulas tiene más de 29 mil funcionarios en aulas de clase recibiendo formación. Ese es un logro que solo se hace posible en revolución. Por eso que ustedes, muchachos y muchachas, que van a salir a las calles a enfrentar el delito, no olviden que los errores graves que se cometen en el servicio de policía se pagan por la vida o la libertad. Que Dios y la Virgen de Betania los acompañe siempre y felicitaciones a todos y a todas extensivos a toda la familia pirandina. Buenas tardes. Felicitaciones. Señoras y señores,